7.54 de la mañana, ¿cómo se encontrará el clima? Bueno, ya está aquí nuestra compañera Islet Lira con este pronóstico. Buenos días, Islet. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenos días para este viernes. Nos espera un día bastante caluroso en Tlaxcala y en gran parte de nuestro país. Vamos a ver nuestra imagen de satélite donde se podrá apreciar que el frente frío número 40 recorrerá el Golfo de México y esto afectará de manera importante el sur de Veracruz y Tabasco, generando efecto de norte en esta región con rachas de viento que pudieran superar los 80 kilómetros por hora, por lo que en esta zona pudiera presentarse un importante potencial de lluvias para el resto de nuestro país. El ambiente permanecerá y prevalecerá caluroso y seco la mayor parte del día. El centro de nuestro país, en la Ciudad de México, se espera el cielo mayormente soleado, unos nublados importantes por el mediodía. Esto pudiera venir acompañado de lluvia, con actividad eléctrica y caída de granizo. La máxima será de 26 grados, mínima de 12 grados centígrados para la Ciudad de México. En el Estado de México también la tendencia es que prevalecerá el calor la mayor parte del día. El cielo estará mayormente soleado y despejado, con una temperatura máxima de 26 a 27 grados, mínima de 4 grados centígrados, y se pudieran presentar algunas lluvias dispersas por la tarde para que lo tome en cuenta. En el Estado de Hidalgo, el cielo estará mayormente despejado y soleado. La mayor parte del día pudieran presentarse algunas lluvias dispersas al norte de la entidad, máxima de 18, mínima de 7 grados centígrados. El avance del frente frío 40 generó un descenso de la temperatura en gran parte de nuestro territorio. En el Estado de Puebla, el cielo estará mayormente también soleado y despejado, nublados importantes después del mediodía, máxima de 24 a 26 grados, mínima de 11 grados centígrados. Y en Puebla se esperan lluvias importantes por la tarde. Estas también pudieran venir acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Aquí en Tlaxcala, no se espera un día mayormente cálido, con el cielo mayormente despejado y soleado, máxima de 22 a 23 grados, mínima de 9 grados centígrados. Nublados muy importantes por la tarde, y estos pudieran venir también acompañados de lluvias puntuales muy fuertes, que también pueden presentar caída de granizo y actividad eléctrica. El clima para playas de nuestro país, para todos los que se encuentran en vacaciones en La Paz, Baja California. Mañana viernes, el cielo estará mayormente soleado y despejado, con una temperatura máxima de 29, mínima de 26, oleaje bajo para esta playa. Y el día sábado, se espera una temperatura máxima de 32, el cielo mayormente despejado y soleado, mínimas de 17 grados centígrados. Para Cancún, se espera también un tiempo agradable y cálido la mayor parte del día. Mañana viernes, máximas de 29 a 30 grados, mínima de 22 grados centígrados. Sin embargo, habrá oleaje alto, esto por los efectos del frente frío número 40. Las olas pudieran superar el metro de altura. Lo mismo se repetirá el sábado, el día mayormente soleado y despejado. Máxima de 28, mínima de 22 grados centígrados. Y también las olas superarán el metro de altura para que lo tome en cuenta. Carla, más adelante, la información del clima al interior del estado de Tlaxcala. Muy buenos días. Pues muy agradable. Para la gente que sale, bueno, pues la verdad es que qué destinos tan agradables tenemos en nuestro país. Para la gente que se queda también, más adelante tendremos el pronóstico ya aquí en Tlaxcala específico. Claro que sí, Carla. Y recordarles que el próximo primero de abril se adelanta el reloj una hora. Ah, muy bien. Claro, efectivamente. Qué buen recordatorio. Gracias, Aislet. Buen día. Buenos días. Gracias. Gracias.